Bienvenido Te animo súper bien ¡Que te cuiden mucho mi amor! Quiero que le vaya bien en su viaje, que esperemos en Dios que llegue con bien para allá. Es lo que estaba diciendo. No quieran sacar mis palabras de contacto. Igual, de verdad, que saludo. Amor ingrato, vacío que dejas en esta alma sola, tristeza y dolor. Ingrato, vacío. Miren, Pollo ya está ordenando la paquetería. La cara de Dani, está justo. ¿Quién sabe? Dani, Dani, ¿la luna? ¿Dónde está la luna? Mira, vino la chane. Dani, esta viene y va. ¿La chane? ¿La chane? ¿La chane? ¿La chane? ¿La chane? ¿Ya se fue para ella? ¿Por eso me dejó mucho colegas? No, manda, pórtate bien. ¿Y ya te la vamos a quitar, Pollo? ¿Y ya te la vamos a quitar, Pollo? Vamos a salir la gente otra bien. A ver, amor, la foto que te lo hace. A ver, a su máquina. Orale. Te lo vendo, $150,000 dólares. ¿A la hija? Mira, venda el de usted y le vendo el mío. ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Cuál es? Es esta. A ver, ¿sú me es esta? No, ¿cuál es? ¿Para uno, narga, para allá? ¿Cómo mirar a uno, este? Dile, luna. ¿La cosa? ¿La de la luna y de tu mamá? No, no tengo la luna. Estaba parado. ¿Dani, la luna? ¿Aquí está, ahí va? ¿Ahí hasta arriba la luna? ¿Y las estrellas? ¿Dani? 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 ¿La estrella dónde está? ¿Dani? ¿Dani? ¿Esa también es 13? ¿Esa? ¿Dani? ¿Esa también es 13? ¿La llave de la troca María? ¿La llave de la troca María? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿De... ¿De Yaris? ¿De Yaris? ¿Qué tiene que ver? ¿De Yaris? ¿La llave de la troca María? Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás comiendo un beso? Dios mío. ¡Estás comiendo un beso! ¿Ya van a cerrar? ¿Qué está? ¿Te hicieron falta en... ¡Ay, mi guache güero! ¿Ya me ingrí? ¿Ya te ingrí? ¿Ya te ingrí? Ya me ingrí. ¡Abra, estás acabando! Si puedes, fuerza. Le dije que no hay esperanza si hay que sacar a una. No, está bien, si no... Las tienen en los videos. Si no, lo agarro yo uno de allí de... ¿Estás acá? No, yo encargo de sacapoto. Ay, mi guache güero. ¿Cómo estás? Me hacía el arrapeado con Jocelyn. ¿Eh? Así como feo que se fueran. ¿Ya llegaron ya? Ya, ya llegaron. ¿Ya llegaron allá? ¿Ya? Ya, gracias. Ya llegaron. Me dice... Me dice Merce. Ay, mi compadre me dijo que sintió bien feo dejarla ahí. Y acá acá me sintió feo ahora también. ¿Ara? ¿Por qué? Y después me voy a tardar por allá. ¿Qué? ¡Ara! Se me gustaba mucho mucho. Le dije bien aquí. Le dije este... A ver si está bien. No, si usted está aburrido. Y acá le dije que tú vas a estar aquí. ¿Qué? Ya. ¿Qué le dijo aburrido? ¿Qué le dijo aburrido? Ay, pues... Que Dios me ve el día mi guache güero que descanse bien. Ya que... ¿Qué le vas a tener? Vamos a ver mañana. Ay, pues... Sí, pues... Tiene que venir a ver los albañiles. ¿Tiene que venir a ver los albañiles? Ajá. Sí. El domingo no lo voy a ver. Es el cabo de año de... ¿Cómo dijo? De un tío de él. ¿Cuándo? El domingo. Les van a ir a llevar flores. ¿Por qué? No, a la ciénaga. A la ciénaga. A la ciénaga. Sí, es que familia nos vamos a descansar. Bueno, mi papá está llenando el refri. Pero... Sí, yo creo. Este día somos muy cansados. Yo no he cansado nada. Sí, pues... Hombre, es gente trabajadora. Yo, la verdad, yo no les ayude en nada. ¿Qué les iba a ayudar? Con tu presencia basta y sol. Bueno, tengan bonitos días. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye. El gober se va conmigo. Él me sigue para donde yo voy. Miren, ahorita vamos a entrar a la casa. Benja me va a dejar ir con Yaris. Y Poya se va a quedar aquí. Porque llevo todo el día aquí en la tienda. Y ya me siento un poco cansada. Pero dice el gober, no, ya me voy con ella. ¿A ella no me la dejas? Él te tiene que cuidar. Estoy aprovechando que aquí anda, mi amor, que me lleve ahí arriba de una vez. Estamos aquí con Yaris. Y ahora yo, Dani. El gober. El gober? El gober. Checkarlos, a ver, están así. Lide. Un millo menos. Para los cojines, ¿no? No, son como para... No, amor, estos. Estos son para los cojines. Ah, sí. Tienen al revés. Y el cierre está por dentro. Chécalos. Tienes que checarlo y así no te gustan para que los cambien. Pero... Yo pensé que eran igual a estos. ¿Quién cargó lo que me hiciste? La tela, el color está bonito Pues chécalos, si no te gustan pues lo pueden cambiar Estos son para ajustarlos Para que los caldes y ya con estos dos A ver, mamá Son como colores Yo pensé que era de este Una que yo te mandé y al último me mandaste tú otro Mídele uno para que veas como le queda Y si no te gusta lo pueden cambiar A ver, déjame buscar un chiquillo Ya te lo dije Es un restaurador de té, ¿ok? A ver, ya les me... Me dio un cóctel de frutas De sandía y piña Saco de al lado mío Estoy viendo una película de John Wick En las dos Y ya que se fue a bañar Me gusta como me ha quedado en su casa Se ve bonito La verdad, sé de cada quien me gusta La verdad, sé de cada quien me gusta Allá son las 11 con 20 minutos Y ya me vine a acostar Ya este pollito se salió Dijo que se iba a ir a bañar Y que se ocupaba algo Pues que le dijera Son bien lindos mis hermanos Bien, bien lindos Sé de cada quien Son bien lindos Este, Yarin se diga Estaba hace rato con ella Estuvimos jugando Estuvimos ahí un ratito Relajeando, platicando Y yo la verdad Sí le doy gracias a Dios Por la vida que me dio Por la familia que me dio Tanto mi familia Como la de mi esposo Son bien lindos La verdad No puedo pedirle algo más a Dios Yo siento que con eso Soy satisfecha Y pues ya estoy acostada Y ahí tengo mi pie Así lo tengo Me puse de short Esta camisa Que es cepillito Es playera Es cepillito Porque pues yo no traigo Así como grandes Pero esta funciona para dormir Trae aquí mi pijama Pero se me mojó No sé con qué se haya mojado Pero bueno Ya estoy lista para acostarme Y nos vemos el día de mañana Vamos a ver cómo nos va Esperemos que bien Esperemos que muy bien Es que familia Gracias por ver hasta el final Cuídense mucho Dios me los bendiga ¿Dámelas puedes? No ¿Por qué no? No, no puedo Dámelas ¿Y aquí vas a dejar? ¿Todo el día? Sí Vamos a ver ¿Y la style de teléfono? ¿Qué es el teléfono? ¿Qué es el teléfono? ¿Qué es el teléfono? ¿Qué es el teléfono? Hola buenos días Aquí es el rancho de mi mamá El rancho de mi mamá El rancho de mi mamá Miren Estoy aquí en el sofá Porque Pollo no me quise en su cuarto Y me dijo ¿Sabes qué? Vete tú a la sala Yo ayer lo que quiero ¿Segura? ¿Segura? No, pura mentira Matira de ir al ocho Este No, no crean Estaba aquí Nada más porque estaba viendo la tele Ahí está Estaba viendo un paquito Y miré cuando se echó el tequila Y creo que sí le gustó Ya no me dijo nada Pero creo que sí le gustó el tequila Entonces agarré Y me acosté aquí un ratito Estaba yo en el sofá Pero pues me cansé Y dice Pollo A ver haz algo Y que me quita las muletas Dice Aquí no le das para ningún lado Y a ver muévete Y pues bueno Ya qué Pero sí está algo Algo chistoso Lo bueno que es temporal Solamente va a estar Como unos ocho días aquí Pollito me va a tener que soportar Me va a tener que bañar Me va a tener que Que limpiar ahí la colita Esto es un jabonazo Cumbetazos No, no es cierto Solamente broma Y pues Ya andamos un poquito Bueno Anoche sentí feo Anoche sentí bien feo Que no estaba con Benja Me echó de ver Miche Me echó de ver Miche ¿Qué dijo? Ay no Se acostumbra uno Quiera o no A dormir en compañía Le digo Porque me dice Pollo ¿Te quieres dormir sola? Me duermo contigo No, le digo No, duérmete conmigo Le digo Yo sola no me duermo Pero este Al ratito ven que No sé si se había comentado Va a venir Va a venir a hablar Con los albañiles Porque queremos ver Si ya este año Primeramente Dios Si nos permite Nos da licencia Empezar la casa Y va a venir a hablar Con unos albañiles De bejucos Y a ver que tal A ver a que trato Lleguen Igual nosotros Les vamos a estar Pues ahí Comentando en los videos Porque primero Dios Aunque sea llegar a Obra Negra De aquí a Diciembre Vamos a tener nuestra casita ¿Verdad ma? Dice Benja Ya si nos quiere correr El señor Javier Dice ahí Nos vamos con todas las cosas Ahí Pero este Así está la situación Ahorita vamos a ir Para la tienda Mi madre ya está Haciendo sus maletas Ya están arreglando Todo porque ya se Van a ir al ratito Y pues Buenas energías Para ellos Buenas energías Y ahorita aquí Desde la mañana Amaneció frío Y tengo una bonita vista Para acá Tengo una muy bonita Vista para acá Apoyo no A él Háganlo a un lado Adichu acá Menso Oye me dice Chueca Sin gracia Pero Es decir Tengo Tengo una muy bonita Vista para acá Ahí está el techo Ahí están los pajaritos No sé si se alcanzan a verlos Y si no los alcanzan a ver Pues A lo mejor yo estoy viendo Además Pero pues ahí están Pero amaneció frío Ahí en el Tamirano Ya no amanece frío Ni por nada del mundo Está calentísimo Nada más que si Me estaba cubriendo el pie Porque Como que el frío Me acima Y ahí sí lo traigo cubierto Es que Bueno Nos vemos tardadito Miren Ya estamos aquí En la tienda Y vamos a Tomarnos nuestro medicamento Este es el calcio Este es el docente Le vamos a poner Un poquito agua Ahí está Hay que tomar vitamina Esta es la vitamina Y estas Pero cada vez que me la tomo Tengo que hacer una pausa De 10 minutos Para seguirme tomando la otra Es que gracias por todos Comentarios bien bonitos Que muchos me dejaron En el canal Aquí está mi papá Gracias por preocuparse por mí Ya me traje mi guacha Ya me la traje Ya me la traje Y fui a verla Y mire que estaba muy solita Dije que se me va a enfermar más ¿Sabes que me dijo un chela ayer? Antes que me viniera yo para acá Porque me fui a ver a la casa Hermana te miras bien jodida Dice Ah gracias Gracias por el cumplido Es que No te preocupes Porque tienes tú ¿Qué? Tienes algo Que Que no has dejado Desde chiquita ¿Qué? Como por ejemplo Cuando yo te regañaba Ya les he dicho Que ponías la cara Así como La palabra lástima Se oye feo Pero como de ternura Así Como de ternura De ternura Ajá Y es de que Estas malitas Pues así Y ahí que estaba solita Yo creo que Miró igual como yo Que así como La carita De ternura ¿Será? No Sí Pero Fíjense que estaba Checando en el canal En Instagram También me se habían mandado Muchos mensajes Muy bonitos Y yo Ay creo que Si me quieren Sí Y algunos Tenían una duda Porque nomás Dicieron Vive Y nada más Te vendaron Y no Yo tengo Dos placas Una aquí Y otra acá De este lado Y acá En el tobillo Todo esto Es lo que prego Yo con Con placa Y pues si Lo tengo En llegado Y que bueno No sé si me entienden A ver si me dijeron Ahí está Hola La Candy Candy hermoso Y pues vamos a tomar Primero Esta Que es la vitamina Y luego esta Que es Al Quito Nada más que hay algo Hay como un problema Con estas Que como que me Como que me Me strillen Me strillen un poco Pero Bueno Me he sentido bien Todo el momento Para la máquina Nada más eso No hay un fan Y Ahí están mis sobrinos Sí Pero la placa Si es necesaria Sí Ajá Sí Yo creo que más adelantito A ver que es lo que me dice El quiropráctico Porque me dijo que todo Dependía de como yo me sintiera Pero con la placa Se ve mero La Que ¿Dónde mero se ve? Ajá ¿Por eso le diga Nero? ¿Por eso le diga Dije Dije Creo que más adelantito Por lo menos Por el momento Con lo que hay Es que Estamos tomando esto Y nos vamos a ver Estábamos viendo Con mi pa Hace rato que me marcó Me dijo que Que el pastor De Carboneras Sí ¿Verdad? Este Les trajo gras No sé Luego la suerte que tienen Siempre cuando alguien viene Siempre desea algo Si es el señor D'Alessio Le trae pan Sí Son los traileros A veces le traen mojarra Le traen cosas Dice Ayer que pasó un trailer Dice ¿Por lo pues? Pasó a comprar Y dice Buenas tardes Paco De Chicheta Pues mi pa Están con nosotros Pero es bonito ¿Sabes? Porque uno siente Como que Le agrada a la gente Ah Y la señora La señora De Toluca La bonita Ajá La esposa del señor Mario Ajá ¿Se llama Mario el señor? Creo que sí Yo le puse a la señora La vegana Este Mujujajos también La alegría De Guetamo Ah pues fueron Para Guetamo ¿Verdad? No Se me hizo muy linda Esa señora Sí Esa polla también No iba a grabar Perdón Ya se me olvidó Se concentró En la práctica Aguas 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 Esto fuerte La roma Esta cosa Te dije Que trajeran Los limones El pollo me dice El cumbias Sin gracia Ya mi marca le va a dar risa Dice que se la va a cobrar Y ese está bien Nada más me quita las muletas Y a ver para donde le doy Pésimo Pésimo Pía me ponen nervioso Póndo No puedo Mira me estoy manchando ¡Póndotela! Dice me la estoy manchando Le digo pues tómatela No se la toma Tenía cáncer En la garganta Ahora sí Vamos a almorzar Y si ahora No bajo de peso Con tanta dieta Ya no bajé nunca Esa Mi mamá hizo un caldito de res Aquí está mi tío Ramiro Comiendo el recalentado del mole Mi papá anda poniendo ahí arriba un tinaco Me va a gustar Me surtí gracias a mano Esta es mi mamá Y pongo provecho ¿Quién se va a andar a cenar? Ayunahua Verdad Verdad El otro día que me pasaste Qué bonito se sintió Hasta el aire nos canta Este es fartole de leche Díselo 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 Nunca hay panito Ya se van a ir Ya están Ya se han pasado las últimas cosas Ah Ah Eso Ah Vamos a hacer un animal Y listo Ya un poquito se van Bueno pollito no se va Pollito se queda a cuidarme No voy a salir ni a baterrama Yo te cuido ¿Me voy a esperar? Sí pa Yo paso para adelante Antes de que mi mamá se vaya Le toman su video Así derecha Y después le toman otro video Cuando llegue ¿Verdad? Porque cuando llegue Como que se habrá fracturado La señora Porque ya con la mano Toda torcida Está por acá Porque a mí me critican Mi corazón Todo Ey 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 Echaz Era mi amor Me va a dar mi lado Ahí se va el pan de guerrero Aquí está el pan Para los que quieran Comprar Con caliente Queda la compra Que no lo tiente El rancho mexicano ¿Qué es lo que se va a hacer? Sí Ajá Me pegó el aroma Este es el panero de donde Ok Para vender Ya me he hecho pollo Ya me he hecho Blankies 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 Ya casi ya casi ya casi ya acaban Aquí la guerrita Ya casi El gobierno se lo puede llevar No. Te cansaste ¡Yo! No es esta Oye Acá No es esta Ya está bien Nomás quiero plumba Vamos a meter a la casa ¿Esta? ¿Tienes plumba? Tú vamos allá Esa es mía Gata de pollo Eh, quentes ? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias familia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!